Hola, hola, hola ¡Sigue, sigue, Lucas, suelo tuyo! ¡Lucas! ¡Sigue, hay muchas líneas! ¡Cuidado! ¡Hombre! ¡Nada, nada! 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 ¡Ausen de síntesis! ¡No, es eso! ¡No, es eso! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Sigue, Lucas! ¡Muévete! ¡Eso es! ¡Aperta! 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 ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está eso? ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Buena! ¡Buena! ¡Que buena! ¡Ay, Uri! ¡Bien, muy bien! ¿Es un chiquitito? A ver, a ver, a ver. ¿Es un chiquitito? ¡Ahhh! ¡Bien, Lupa! ¡Muchas gracias! José María, José María Gutiérrez. Ahí dice que va a ir a la pelota. Ahí van para los padres que quieren no hacer bien. ¿Quién es? El cierre Futi, tío. Ah, la eterna promesa. No, la eterna, no. Se fue una mujer jugadora de... ¿Y de discotequero? ¿Podría haber sido? ¿El Gabana? Podría haber sido. ¿El Gabana lo conocía bien? No, lo habría cerrado. Creo que le volaba más ir de museo. Sí, el museo no quería. El Futi tenía un espíritu cultural más que... El museo lo lavaba. Sí, ¿eh? Hay muchas salas, pero en vez de arte, hay discotecas, ¿eh? No, arte. Creo que he comprado arte, básicamente. Comprado arte en polvo. ¿Aquí? Bien. La lengua se ve. ¡Venga, sube, sube, sube! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Venga, sube, 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 sube. Falta el palillo de la boca Uy, uy, uy Mira como se desmarcha Muy bien Están cerrados Muy bien Nos falta el análisis histérico de El David Es que no me chuta Es que no me muera Es que no se muera Al diapres va a dejarlo Si Uy Chicos Ahora me Va a tirar, va a tirar Uy No se ve 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alex! ¡Vamos! ¡Alex! ¡Bien! ¡Baja, joderío! Pero ahora le arranca la moto y se deja la fileta. Esta cambiada de machi, cuando te das cuenta, se deja la fileta. ¿Esta era el coche? No. ¿Será bien? Mira, está aquí. ¡Mix! Sí, sí, estoy súper contento. Es que... Ya te contaré luego, porque creo que... ¡Mami, qué viejo! No, más todavía, que estaba... ...analizando el tema. No puede. Ya lo ha tirado. Ya lo ha tirado. Exacto. El mando le ha hecho lo que todo lo que no. Pero sonraba la misma. No, 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 no. No, no... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Dale! Ayudarte! A ver, me lo he optado. ¡Ojo! Me voy a ser recibido con camisa blanca como el mecánico y ofrecerme un café Yo cuando empeña sabía que de 1.000 euros no bajaba ¡Uy! Me dijo María, me dice, ha salido uno recibido con la camisa blanca, prepara 1.000 euros Este fue su mensaje No se equivocas Y a lo mejor no te la rima ¡Uy! Sí, ya se ha pasado No sé, después de toda la broma lo que me ha dicho es que creen que no tienen ninguna avería Sí, muchas gracias ¿Por qué? Sí, 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 sí ¿Pero me han limpiado el otro? No, pero han cambiado así, ahí estaba mejor Y me han limpiado, y me han limpiado el otro Y me han invitado un café Cuando el coño me lo invitó le dije, no, quiero mi coche Dice, ¿quieres un café? Y yo, no, quiero el coche Y ya, por eso lo que yo he dicho es tarde o temprano Se dice que te lo he dicho Sí, pero no estaba pensando... ¿Una onda? Sí ¿Estás contento para las ondas? Sí, en Ecuador Si a mí te gusta... No sé lo que haga como saldrá Pues ahora están pensando mucho, y me he mucho mejor Pies, al trate, no falta No es toda la gente que me ha equipado incluso Los roteros son... Sí Yo ya tengo la solución al siguiente, le compramos eléctrico, que no es muy grande, y cuando viajemos, lo enchilamos todo. Pero eléctrico. Ahora la Nissan ha sacado el Eco Bruce, el eléctrico, no se como va el tema. Yo no he comprado un eléctrico. La saco eléctrico, lo que pasa es que yo le pongo eléctrico. Están muy dormidos, eh. ¡Venga, Lefe! ¡Que marcaron dos, va! ¡Ahí va la hostia! Usted tiene motores eléctricos también. ¿A quién viene este? Se va calentando. Ahora quiero que movamos las manos izquierda a derecha a todos. ¿Vale? ¿Vale? A mi voz. Por favor, que alguien se llegue a este señor. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Fierda de... Cuando Tomás sepa lo que está pasando aquí. El nuevo que han sacado. Tu hijo no te deja venir. Es decir, el que va a cambiar es el Fue, el Fue, el Fue, el Fue, el Fue, el Fue. Y el Dastock y... Si no, es un recipient, ¿verdad? Sí, sí, un botón platillo. Entonces, el tema era buscar el... Porque no hacía poquito. Es el otro tipo de asecuado y en lo que tiene que pasar. No, no es para que ese únicamente me da frente a la lluvia. Ya. ¿Y un turco no es para el lluvia? Para la caravana ya ha decisión. Por si no, seguramente es el... No, no. Pero luego... No, no. Vamos. ¿Para ahora el no está aquí? Sí. ¿La cuenta? Sí. No, no. No, yo estoy tirando esa caravana del chile. ¡Venga, Lesslie, va! ¡Venga, Lesslie, va! ¡Venga, Lesslie! ¡Corre, ya! ¡Corre, ya! ¿Se va a meter ahí el culo que a eso corre? ¡Muéles, cámaras! ¡Venga! ¡Venga, la cámara, la cámara! ¡Venga, la cámara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!